¿Qué es la cirugía bariátrica? Muchos dicen que la cirugía bariátrica es la salida fácil para la pérdida de peso, pero puede ser fácil no hacer nada. Nosotros te ofrecemos la herramienta más efectiva para lograr la pérdida de peso y si la sabes aprovechar, puedes alcanzar tus metas planteadas. ¡Gracias!